Bienvenido a nuestro programa para ser legal. Tenemos un flor del programa para ti. Bueno, empezamos con cuánto cuesta mi solicitud de Green Card y cuánto tiempo tomará? Calificas para ser legal, quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. El costo de los servicios de inmigración realmente varia de persona a persona. En Andrés Mejerlao cobramos por proceso. Entonces alguien que está solicitando una tarjeta de 20 adentro de los Estados Unidos podría pagar un precio muy diferente al alguien que tiene que salir de los Estados Unidos y regresar a través del proceso consulario con un perdón. Pero ambos están solicitando la tarjeta, el Green Card, la tarjeta verde. El proceso del Green Card incluye entre dos a seis pasos. Cada paso puede costar entre tres mil a seis mil dólares. Déjame explicarlo. Entonces primero hacemos una búsqueda exhaustiva de antecedentes para cada persona que solicita su Green Card. Por lo general lleva entre uno a cuatro meses a obtener los documentos necesarios y cobramos mil dólares por personas. Esto incluye. Pedimos documentos de inmigración a través del proceso FOIA. Son siete agencias distintas de inmigración para contactos en la frontera previos, deportaciones o peticiones anteriores. Queremos tener toda la información que inmigración tiene. Segundo, hacemos una búsqueda del FBI y de vehículos motorizados en tráfico y luego solicitamos copias de disposiciones para cada contacto con la policía. No importa si no te encontraba un culpable, tiene que comprobar que no te encontraba un culpable. Súper importante. Si hay una condena penal que podría descalificarlo, consideramos el alivio posterior a la condena. Una moción de PCR, reabrir esa cadena, puede costar entre seis mil a treinta mil dólares. Depende del delito. Por ejemplo, si te acusaron de matar a alguien, es muy diferente de asalto simple. ¿Me entiendes? Son dos cargos totalmente distintos. Entonces, cobramos lo mismo que te habría cobrado en defenderte el cargo, pero lo dividimos en tres partes. Primero, primera parte y esto un tercio de la tarifa. Entonces, el cuesta, imagínate cuesta seis mil. Entonces lo dividimos en tres partes. La primera parte va a ser dos mil. Ordenamos todo el descubrimiento y las transcripciones desde que se declaró culpable o donde fue declarado culpable y cuando fue sentenciado. Esto es un tercio. Segunda parte, revisamos los documentos y si encontramos un motivo para atacar la condena, presentamos una moción de alivio posterior a la condena antes del tribunal que lo condenó. Esto es la segunda tercio. El tercero, vamos contigo a corte, discutimos ante el juez la moción. Si el juez está en acuerdo con nosotros, reabre el caso, te defendemos en el caso. Esto es el último tres tercios de la tarifa. Si luego tenemos que ir a juicio porque no podemos entrar en un acuerdo, habrá una tarifa adicional. Depende en el tipo de caso. Este proceso podría llevar entre seis meses a dos años. Ahora evaluamos si puede obtener su tarjeta de residencia adentro de los Estados Unidos o si tiene que ser afuera de los Estados Unidos. Si no ingresó legalmente y tiene una familiar cercano en el ejército de los Estados Unidos, es probable que te recomendamos solicitar la libertad condicional en lugar para obtener su entrada legal y permiso de trabajo. Se llama Parole in Place en inglés. Parole in Place, libertad condicional. Si no cualificas para la libertad condicional en el lugar o no lo necesitas porque entraste legalmente, presentamos la petición de pariente extranjero conocido como formulario I-130. El I-130 últimamente ha tardado entre ocho a doce meses en ser aprobado. El precio también varia. Es más fácil documentar a los hermanos o la realización de padre a hijo o hijo a padre en comparación con la petición basada en matrimonio. Por ejemplo, es más fácil documentar que mi mamá es mi mamá. Entonces, si ella está aplicando para mí o si yo estoy aplicando para ella, es fácil documentar o es más fácil documentar esta relación que demostrar que mi esposa, que el matrimonio es real. Cobramos entre tres o seis mil para adultos y mil dólares para niños menores de edad. ¿Cuántos I-130 necesitamos? Por ejemplo, si tu pareja, si tu marido que es ciudadano americano está solicitando para ti y para tus hijos, bueno, entonces tenemos que hacer tres solicitudes distintos en vez de uno. Obviamente cuesta más si tenemos que aplicar para más. Si tienes un orden de expulsión o está en proceso de expulsión, tendrá una entrevista para la I-130 que podría resultar en su detención. Entonces tenemos que estar preparados para solicitar su liberación. Por lo general, cobramos mil quinientos dólares por asistir a una entrevista o ir al tribunal contigo. De cualquier manera, es medio día de trabajo de abogado solo en ir contigo sin incluir la preparación para la audiencia o para la entrevista. Una vez que se aprueba el I-130, si hay un orden de remoción juntos, tú y yo, vamos a decidir si vamos a presentar un perdón que se llama el I-212 para perdonar el orden de expulsión o si vamos a presentar una moción para reabrir el orden de deportación. Esto te pondría nuevamente en un proceso de expulsión, pero eliminamos el orden de deportación. Entonces, I-130, primero revisamos tus antecedentes. Si hay un problema, se arregla ese problema. Después vemos, ok, ¿cómo entraste? ¿Vas a cambiar tu estatus adentro de los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos? Si es adentro de los Estados Unidos, si es, perdón, afuera de los Estados Unidos, aplicamos inmediatamente para el I-130. Y ahí vemos, ok, hay algo que te puede descualificar. Bueno, a lo mejor tienes un orden de deportación. Los delitos ya lo eliminamos. Entonces, ¿hay orden de deportación? Si hay, tenemos dos opciones. O se hace un perdón, o se pide a la corte a reabrir ese orden de deportación, pero ahora te tendremos que defender en ese proceso de deportación. Entonces, si presentamos el perdón del I-212, dependiendo de la complejidad, podría ser entre $3,000 a $6,000. El I-212 ha estado tomando entre 4 a 6 meses para que lo revisen. Si no desea presentar el I-212, entonces presentamos una moción para reabrir, que también podría ser $3,000 o $6,000. Depende de la complejidad. Si se otorga la moción, ahora tenemos que representarte a corte. Cobramos aproximadamente $1,500 cada cita en corte y aproximadamente $5,000 para preparar y ir a juicio contigo. Una moción para reabrir ha estado demorado entre 6 a 9 meses depende de cuál tribunal de inmigración ordenó su remoción. Por lo general, cuanto más ocupada está ocupada la corte, más tiempo va a tomar. Una vez que se vuelve a abrir el caso, podemos solicitar que su caso sea remitido a inmigración. Entonces, pedimos reabrir el orden de deportación. El juez estaba en acuerdo, se eliminó el orden de deportación y después pedimos que el juez regrese el caso a inmigración. Y en ese caso tenemos una entrevista para recibir tu residencia en vez de seguir con juicio adelante de un juez. La corte, si se queda en corte, tomará entre 2 a 5 años. Mira, yo tengo clientes que ha tomado 8 años o 9 años. En lo general son 2 o 5 años hasta que llegamos a la fecha final. La siguiente etapa es donde se pasa de inmigrante a residente permanente legal. Adentro de los Estados Unidos es el formulario I-485 para ajustar en los Estados Unidos. Si no calificas para realizar ajustos en los Estados Unidos, necesitará el formulario DS-260 porque será entrevistado afuera de los Estados Unidos en la embajada americana más cerca del país que estás. Esto también puede cobrar entre 3 mil a 6 mil dólares. Si ingresaste legalmente a los Estados Unidos o si te conseguimos la libertad condicional o si reúnen los requisitos para la Ley de Vida 215I. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que alguien aplicó para ti antes del 30 de abril 2001. Entonces, si entraste legalmente o si recibiste condición legal o si cualificas para la Ley de Vida 215I, puedes aplicar el formulario I-485 y vas a recibir la residencia adentro de los Estados Unidos. Ahora, generalmente, se puede presentar el I-485 al mismo tiempo de cuando aplicas para el I-130. Por lo general, cobramos mil dólares para solicitar la 245I. Y la búsqueda de antecedentes que con que comenzamos normalmente nos habrá dado los documentos que necesitamos para aprobar la LGLVidad para ver si cualifica para la Ley de 215I. Esto le otorga autorización de trabajo y un número de seguro social, si aún no lo tienes. Y también, y lo vas a conseguir mucho antes que recibes la residencia, tendrás una entrevista en la oficina de inmigración y se supone que el oficial debe decidir dentro de 120 días de tu entrevista. Últimamente no están decidiendo el momento, pero pueden, pero últimamente no lo están haciendo. En la entrevista, el oficial puede solicitar más documentos o indicar que necesites un perdón por algo en su pasado. Nuevamente, nosotros ya los vimos y nuevamente te recomendamos ya haber hecho el perdón, pero de vez en cuando el oficial dice, mira, en mi opinión, tú necesitas lo siguiente. Y ahí tenemos dos decisiones. Puedes pelear o puedes hacerlo. Va a ser más rápido, solo hacerlo, pero te va a costar más. Y te cuesta entre 3 o 6 mil dólares de vuelta. Depende de lo que hemos hecho. Si es el mismo perdón y esto es la tercera o segunda vez, cobramos, te cobramos menos. Ahora, si no ingresaste legalmente y no cualificas para la educación del consigo y y no cualificas para la libertad condicional, deberá realizar un proceso consulario. Entonces, si no puedes cambiar tu estatus legalmente dentro de los Estados Unidos, lo vas a tener que hacer afuera de los Estados Unidos por un proceso consulario. sin embargo, en el momento en que tú sales de los Estados Unidos, probablemente no vas a poder regresar para 3 o 10 años. ¿A qué llego? si estuviste en los Estados Unidos de 3 o 10 años, tú vas a necesitar un perdón. Ese perdón es el formulario y 601 a se llama a la exención provisional de presencia ilegal y es el formulario de vuelta y 601 a esto puede ser entre 3 o 6 mil. Si tienes más de una cosa que lo hace ineligible para su tarjeta verde, para su green card, es posible que necesitas perdones adicionales. Si tienes múltiples problemas que lo hacen ineligible para su tarjeta verde, es posible que tendrá que estar afuera de los Estados Unidos por medio año o un año completo, mientras que revisan sus perdones. Si solo tienes ese vara de 3 o 10 años porque entraste sin permiso o sobrepasaste, si eso es la única cosa que te hace ser inadmisable, tú tienes que aplicar para la I-601A que va a demorar entre 6 o 9 meses y vas a estar afuera de los Estados Unidos por 2 o 4 semanas. Escucha la diferencia. Dos o cuatro semanas si la única cosa que tienes es haber entrado sin permiso o quedado más de un año sin permiso en comparación con tienes fraude, tienes la presencia ilegal, tienes delitos. Hay perdones, pero ya estás afuera de los Estados Unidos por 6 meses o un año. Luego será entrevistado afuera de los Estados Unidos. Una vez que regresas vas a ser titular de una tarjeta verde. Ahora, ¿cuánto tiempo tomará obtener mi Green Card en general, en total, cuando lo pone todo de vuelta? Recuérdate, primero revisamos antecedentes. Si hay delitos, lo arreglamos. Después vas a entrar adentro de los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos. Bueno, hacemos el formulario I-130. Si hay orden de deportación, se reabre o se hace un perdón. Vamos a corte o no vamos a corte. Si entraste legalmente o a condicional libertad o la ley 200.5i, entonces tú ajustas adentro de los Estados Unidos y se aplica para todo en una vez. Si necesitas otros perdones, se hace en el momento o se hace antes. Entonces, en lo general, si estás ajustando su estado en los Estados Unidos adentro de los Estados Unidos, está tomando entre 9 a 18 meses. Depende de si necesita un perdón y tiene uno o más entrevistas. En lo general, te va a costar entre 6 mil dólares, puede ser hasta 15 o 30 mil dólares, como expliqué antes. Si tú necesitas el proceso consulario, se va a tener que salir a los Estados Unidos, toma más tiempo, casi el doble, entre 18 meses, año y medio, a 24 meses o dos años. Y eso te cuesta entre 8 mil 500 dólares hasta 30 mil. De vuelta, los precios, cada caso es un poco distinto. Como puedes ver, esto se vuelve realmente complicado muy rápido. Es por esa razón que mis asistentes simplemente no te pueden dar un precio por teléfono. La tarjeta verde puede costarle entre 6 mil a más de 30 mil. Cuanto más lo que más tenemos que hacer, más complicado es el caso, más te cobramos. Pero no te tiene que preocuparse porque ofrecemos planes de pago. También ofrecemos descuentos para lo que pagan en su totalidad. Por lo tanto, cuanto más dinero traiga contigo a la consulta, mayor será la posibilidad de obtener un descuento en su caso de inmigración. Le damos a su caso la prioridad que usted se lo da. Cuanto antes pagas por su caso antes se va a archivar. Por lo general necesitamos varias semanas una vez que tenemos todos los documentos que haya respondido a nuestras preguntas y haya pagado por lo completo para presentar su caso. Por lo tanto, cuanto más puede traer para iniciar su caso, menor será su plan de pago y más rápida se va a archivar su solicitud. Gracias por estar con nosotros. Espero que contesté sus preguntas y su información sobre cuánto cuesta mi Green Card. Mi nombre es Andrés Mejer. Hablaremos la próxima semana.